¿Cómo estamos actualmente? ¿Cuál es la perspectiva que se tiene para este año en cuanto a lo que es la cosecha y la producción de miel de abeja para nuestro departamento? Muy buenos días para la audiencia de Radio Guayraem. Muy buenos días para hoy para la audiencia de Radio Guayraem. Ayer a la tarde hemos realizado algunos trabajos de campo con el presidente y otros miembros de la asociación. Y justamente en mi finca hemos revisado algunas colmenas en donde se ha detectado que hay muy baja producción por el temporal que nos ha asustado prácticamente dos meses. Y ha retrasado bastante la producción, la perspectiva de producción para esta primera cosecha. Probablemente la primera cosecha se va a prolongar allá por los meses de diciembre, enero, recién. Sin embargo, en años anteriores, en esta temporada, en este mes de noviembre, ya se comenzaba a realizar la cosecha. La producción es muy baja. Hemos observado que hay poco desarrollo en las colmenas. Y en algunos lugares también el presidente estaba monitoreando y ha observado que hay muy bajo rendimiento en producción de miel para esta primera etapa. Ojalá que para la segunda mejore un poco el tiempo, el clima, y que nos ayude la naturaleza para que podamos tener más producción para la segunda temporada. Pero la primera prácticamente está fracasando hasta el momento. Esperemos que para diciembre tengamos ya la primera partida de miel que pueda salir de los apiarios instalados en todo el departamento del Güera. Y esa es la situación. Realmente hay que revisar y en algunos casos hay muy poco desarrollo en las colmenas. ¿Cuáles son los factores nuevamente para dar a conocer que impidieron que se realizara en fecha y en forma lo que es la cosecha y producción de miel? Y la producción de miel y el desarrollo de las colmenas depende del clima, de la naturaleza. Porque es producto natural. Si los árboles no florecen, entonces no hay entrada de polen. Entonces evidentemente la alimentación para las colmenas es muy baja. Ellos mismos consumen y no tienen reserva. Esa es la orientación que se les da a los apicultores para que puedan ver un poco. Y yo creo que la reforestación en los apiarios, en la producción de maleza o algún arbusto que tenga buenas flores y néctar, entonces sí podríamos mejorar nuestro establecimiento. Pero por el tiempo es que hemos fracasado en esta primera etapa y creo que no... Se va a retrasar la producción de miel en esta primera etapa. La segunda ojalá que mejore y para que los apiarios puedan recibir un poco más de entrada de divisas en su finca. Inclusive esto puede afectar, digamos, en el precio, inclusive de la venta de la miel. Claro, al sentir escasez, evidentemente la demanda ya comienza a surgir, la oferta ya es mayor. Entonces, si hay buenas entradas de miel, evidentemente que el mercado se satura, entonces el miel, digamos, la cotización se mantiene. Pero yo creo que ahora, con la escasez, es muy probable que suba la cotización porque no hay la producción. Es probable que venga de otro lado para Villarrica o para el Valleja, específicamente yo creo que va a venir de otro lado. ¿Cómo están actualmente los apicultores, no solamente zona Villarrica, también sus distritos de este departamento trabajando ante toda esta situación, don Miguel? Y yo creo que el departamento de Lugairá, hablando específicamente de la Asociación de Apicultores de Lugairá, yo creo que todos los apicultores guaireños fueron perjudicados por la inclemencia del tiempo, por la lluvia prolongada, no tiene entrada. Inclusive en algunos casos se ha debilitado la turmena porque han consumido sus reservas. Entonces yo creo que por ahí está, pero a nivel nacional, si al final de cuentas la naturaleza ha azotado al país, y yo creo que la producción en este año va a bajar bastante en la primera cosecha. Ojalá que para la segunda mejoremos y que la naturaleza nos ayude para obtener un poco en el mercado un poco de miel y producir y consumir lo nuestro. Así es, muchas gracias, don Miguel. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba Miguel Samudio, productor...